Bueno a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy traigo un vídeo navideño porque estamos a tan solo unas dos semanitas de que llegue la navidad en sí y ya estamos en época navideña y hay que ir entrando ya en tema navideño y he dicho oye y por qué no hago un vídeo hablando sobre el origen de Santa Claus o Papa Noel ya que tiene muchísimos nombres, en cada país lo llamo de una forma la verdad es que desconozco cómo se llamará en cada país así que si me estáis viendo en diferentes países comentármelo aquí o si sabéis cómo se llama en distintos países pues comentármelo yo ya os digo aquí en España pues se suele decir Papa Noel y hay gente que le llama Santa Claus este vídeo lo hago a petición de algunos de vosotros ya que en el Instagram del canal me lo pedisteis también el otro día así que por eso hago este vídeo la verdad es que buscando información sobre toda la historia de Papa Noel para poder documentarme bien y realizar este vídeo la verdad es que me he decepcionado bastante porque he descubierto que el 90% de las cosas que vemos actualmente de ese mítico personaje de la navidad son puro marketing sí, o sea ahora cuando llega diciembre es la época en la que todos gastamos muchísimo dinero ya sean regalos, pues yo que sé, imaginaros, lleváis todo el año queriendo compraros un ordenador pues aprovecháis la navidad para comprar ese ordenador o queréis comprar un coche, pues compráis el coche en navidad o queréis compraros un móvil nuevo, pues oye, en navidad compráis ese móvil nuevo siempre en navidad es cuando aprovechamos para comprar cosas caras con la excusa de que es navidad y por eso hay que aprovechar también es cierto de que ahora en navidad hay muchas ofertas, muchos descuentos y oye, al fin y al cabo podemos aprovechar alguna de esas ofertas para comprar pues algo que queramos comprar pero bueno, no nos enrollemos más con este tema del marketing y de la navidad porque es un tema que da para hacer otro vídeo aparte hablando sobre todo este marketing que hay actualmente porque ya os digo, yo por ejemplo en este mes voy a ganar lo que he ganado en medio año o sea, es brutal la cantidad de dinero que se genera actualmente y lo mismo las empresas, muchas empresas el 50% de sus ganancias las hacen ahora en diciembre porque es cuando más venden, porque venden muchísima cantidad de sus productos pero bueno, sin enrollarme más con el tema de marketing voy a empezar con la historia de Santa Claus la historia de Santa Claus viene de San Nicolás que era un personaje de allá por el año 200 después de Cristo y la verdad que este personaje tenía bastante dinero era un hombre pues bastante rico por aquella época pues todavía era joven, era un hombre joven y sus padres habían muerto pues cuando él todavía era joven entonces sus padres tenían una gran fortuna y al fallecer sus dos padres pues él fue el único heredero de aquella gran herencia entonces tuvo muchísimo, muchísimo dinero claro, ¿qué pasa actualmente cuando alguien tiene mucho dinero? pues que directamente le da igual, va a disfrutar la vida y vive la vida loca pero este chico, este joven muchacho que finalmente terminó por ser un hombre hecho y derecho decidió pues donar ese dinero y pues solía donar pues por ejemplo, veía al vecino que no tenía dinero pues le dejaba un poco para que pudiese una historia muy curiosa es que actualmente Papá Noel ya sabéis que siempre viene con una bolsa llena de regalos pues eso es porque el vecino de San Nicolás no tenía dinero para pagar la boda de su hija y claro, al saber de esto San Nicolás decidió dejarle una bolsa llena de monedas de oro en la puerta y por eso la mítica foto de que Papá Noel viene con esa bolsa navideña bueno, ahí diréis pero Pedro, ¿qué tiene que ver el 25 de diciembre? que técnicamente es la fecha navideña para todos los cristianos con este personaje pues resulta que San Nicolás murió el día 6 de diciembre y claro, la gente que se interesaba por el marketing y por vender más dijeron 6 de diciembre, 25 de diciembre ¡pum! vamos a juntar todo y lo hacemos todo el 25 de diciembre y perfecto y así conseguimos tener más ventas claro, pero llegados a este punto diréis Pedro, pero claro, si comparamos a San Nicolás con el actual Papá Noel que todos conocemos no tienen gran parecido no, la verdad es que todo ese parecido ha sido hecho por personas básicamente por dibujantes que a lo largo de los años empezaron a cambiar todo el primero fue un dibujante y escritor estadounidense de Nueva York que en el año 1800 aproximadamente decidió escribir una sátira una sátira es un tipo de libro especial en el que pues, por así decir, ponía a Santa Claus que era un personaje europeo porque todo esto en la Navidad surgió aquí en Europa más concretamente surgió en Turquía ¿vale? San Nicolás era de Turquía pero obviamente pues enseguida se expandió por toda Europa y después de Europa a Estados Unidos y ya de Estados Unidos a todo el mundo ya sabéis que todo lo que pasa en Estados Unidos termina por globalizarse igual que el tema de Halloween aunque Halloween también surgió aquí en Europa la cosa chicos es que San Nicolás en este caso era un personaje de un tipo y claro, este hombre de Nueva York decidió convertirlo, por así decir en estadounidense un poco más y ya le empezó pues a meter el tema del trineo de los renos porque eso se lo inventó este hombre directamente cuando escribió la sátira decidió decir que pues este hombre llamado San Nicolás pues le llamó Santa Claus así por ponerle un nombre de verdad, o sea, literalmente fue así la historia y decidió, bueno, pues venía con unos renos y en su inicio decían que era un enano o sea, era un enanito que venía ahí dando regalos así porque sí, por las buenas finalmente ya después allá por el año 1800 acabando ese año otro escritor, en este caso francés decidió volver a cambiar el personaje y ya pues le añadió pues la típica barba larga que fuese un poco más rechonchito y diréis, bueno y por qué ese típico color rojo y blanco que es siempre el color que tiene Santa Claus Papá Noel y la Navidad en general pues tiene mucho esos colores pues básicamente no lo dibujó nadie San Nicolás pues obviamente es un santo pero también fue cura y después de ser cura pasó a ser obispo y al ser obispo pues iba con los trajes de color rojo típicos de los obispos que actualmente se siguen utilizando y al utilizar esos trajes pues por eso Papá Noel también se caracteriza se caracteriza por esa ropa de color rojo en este caso más cosas como puede ser el tema de que viene pues por la chimenea y que está siempre vigilando a los niños eso ha sido invención y mitos que se han ido creando a lo largo de los años y llegados a este punto del vídeo muchos me estaréis preguntando pero Pedro yo había escuchado por ahí que Santa Claus había sido creado por Coca-Cola ¿es cierto? bueno en el año 1974 es cierto que Coca-Cola utilizó a este mítico personaje para hacer su anuncio navideño de Coca-Cola Coca-Cola es una empresa gigante o sea y no solo Coca-Cola Coca-Cola tiene compradas a muchísimas otras empresas y entonces al hacer ese anuncio y promocionar su marca pues promocionó también Papá Noel lo que hizo que se expandiese ese mítico personaje pero no lo inventaron ellos lo único que hicieron fue ayudar a divulgar a este mítico personaje y que actualmente pues sea característico en todo el mundo la historia también de que supuestamente Papá Noel vive en la Antártida pues obviamente es inventado también por personas no es una historia real así que ya habéis visto chicos como las cosas se pueden transversar mucho y partir de un personaje real como puede ser San Nicolás para terminar siendo Papá Noel que es algo casi completamente diferente que de las pocas cosas que tienen en común es que reparten regalos y ya está pues tiene esa curiosidad de que como podéis ver las cosas se transversan muy fácilmente se cambian y sobre todo somos muy manipulables con el tema del marketing y enseguida van a hacer que vayamos a comprar cosas ahora en Navidad y yo creo que todos somos conscientes de que en Navidad siempre nos gastamos muchísimo más dinero pero bueno chicos esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado un vídeo un poco diferente a lo que suelo subir es el primer vídeo navideño si queréis que suba más vídeos relacionados con la Navidad pues ya sabéis dejar un pedazo de like suscribiros pasaros por las redes sociales del canal que las tenéis por aquí y sobre todo no olvidéis pasaros por el canal de Twitch ya que estoy haciendo directos diarios e incluso estoy cantando villancicos navideños así que os podéis echar una buena risa viendo mi canal de Twitch que lo tenéis también aquí por pantalla así que bueno chicos este vendría siendo todo sobre Santa Claus y Papá Noel ya sabéis dejadme aquí en comentarios como se le llama a este mítico personaje en vuestro país y si no celebráis la Navidad pues contarme un poquito que hacéis durante esta época nave línea así que chicos nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!